¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Eh, tío! ¿Qué? ¿Qué está pasando? Miraba nuestras cifras, las descargas de la app, la capacidad de procesamiento... Y entonces vi esto. ¿Qué? ¿Qué? Muchos seguidores y bots vienen de cuentas de Invite inactivas. Espera, ¿han inflado nuestros números con una red social? ¿Quién? ¿Y de cuántas cuentas hablamos? No sé quién, pero venía de dentro de Invite con acceso de administrador. ¡Y la cantidad! ¡No me jodas! Perdón, no lo comprobé. Es todo culpa mía, no lo mire. Dios cielo, no es culpa tuya. ¿No será que alguien de Invite es fan nuestro? Sí, o que se preparan para jodernos. Hay que averiguarlo. Marcus, te busco cómo entrar. Tenía que haber mirado. Tenía, tenía que haber... Dios, Dios. No es tu culpa, ¿vale? Vimos las cifras y solo tú te diste cuenta. Lo has hecho bien. Lo has hecho bien. ¿Ah? Vale. No, 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 no. Te envío las cuentas marcadas. Usa el ordenador de la jefa, Mary Catskill. Está de vacación en su despacho. Debería estar vacío. ¿Cuántos años hace que vas? Es de perro. ¿Y qué se hace allí en el desierto? No sé qué hacer. Es que, no sé, no es justo. Lo saben todo de todo el mundo. Hasta el mínimo error que hayas cometido. Yo, a ver, era joven. Normal que la cagase alguna vez, ¿no? Y ahora ya no hay forma de... ¿Sabes? Ajá. ¿Por qué quieren realizar una fuga a lo bestia para hacer la competencia a los grandes varones del narco? Vigilan a la policía, a los 580... Lo siento mucho. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! Ay, 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 Dios mío! ¿Qué crees que es un chiste? ¿Ah? ¿Sabes qué? Ay, Dios mío! Ay, Dios mío! Ay, Dios mío! Ay, Dios mío! ¿Quién te ha vuelto al archivo? ¿Tu puerta trasera cerrada? ¿Y esos bots que os di... Caput? Ah, ah, ah! Y... ¿Hay una recompensa por ti? ¿Por pirateo? ¿Espionaje industrial? ¿Y allanamiento? No importa. Tampoco quería más. Joder. A todas las unidades. Las seguidas son los más grandes que acción del sospechoso. Estás rodeado. Sal con las manos en alto. Joder. Era una trampa. Joder. La policía rodea el edificio. Sal de ahí ya. Joder. Marcus, han rodeado el edificio. Cabréate luego y sal de ahí ya. Repito. Sal con las manos en alto. Vale, vale. Ya me marcho. Han atropellado a una gente. Reciben el nombre de camino al sospechoso. Eh, tiramos al sospechoso a la vista. Repito. Movemos. Atención. Hemos perdido al sospechoso. Vamos a buscarlo. Brigada. Volvemos a temerlo. Cambio. Se ha cargado un peatón. teledas. Para luchar. . El campo de laиваемción te salen casi ya. Deja, ni siempre. No está bien. pushes los tiros de mano a partir. Tengo tuه lavar por ahí. ¡Vista! Marcus, se te está complicando la cosa. Mejor que vuelvas. Lo solucionaremos juntos. Tampoco es tan malo. Hemos quedado como imbéciles. ¡Mierda! ¡Puta! Grunge, joder, cálmate. Eso no ayuda. Sí, es verdad. No ayuda. Marcus, ¿tienes algo que decir? Bien, chicos. Yo seré sincero. No suelo tener un plan. Pero tengo una idea. Y... tendréis que... confiar en mí. ¡Alla vamos! ¡No te vale, Brunch! Sé que las cosas no han ido bien últimamente. Sí, apestan. Pero lo que se ha hecho, hecho está. Nos ayudaste a encontrarnos. Hemos plantado cara a esos gigantes de puta madre. Nunca te dimos las gracias. Hablas como si hubiese acabado. ¿No es así? Sigo en esto. Y tú también. Podemos convencer al resto. ¿No te apuntas? Mira, de los canales de DeathSec. DeathSec no vale la pena. Son un puñado de críos frikis. Contáis bolas y mierdas. Hashtag DeathSec. Vale, sí. Ahí toca pelotas. ¿A quién le importa su opinión? ¿A quién le importa...? ¡Por Dios, Marcus! Has prestado atención. A mí me importa. He sudado sangre durante años para ganarnos su respeto antes de que aparecieras. Esta es mi imagen. Y está totalmente... ¡Jodida! Pues arréglalo. No sé si voy a poder. Bueno... Por si te hace sentir mejor... Tú al menos no eres fugitiva. ¡Ah, mierda! Quizá hayan puesto precio a tu cabeza. Igual incluso puedo cobrarlo. Por favor, no me atraparías ni queriendo. Estás ante un artista de la caza. ¿Caminamos? Sí, no quiero hacerte daño. Sí, yo tampoco. Si tengo que arrastrarlos hasta el desierto para mantener DeathSec unido, lo haré. Ha llegado muy lejos para rendirse ahora. El tercer desafío anual de hackeo, Llaven Walk del Suelter Skelter, empezará pronto en la escultura central. Ven a enseñar lo que vales. ¡Hermes! 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 ¡Eso es el origen de los Brutal! ¡Brutal! El destino de la humanidad está en las manos de un solo hacker. ¡Brutal! La pizza de piña es semilla de pesadillas. ¡Brutal! Gracias por esto. Me siento genial. ¡Brutal! ¡Brutal! Eh, tío, ¿en qué trabajas? Quiero que la gente se menee, pero necesito temas en condiciones. Esta mierda no tiene ritmo. DJ Ratio. Ratio a secas. Al menos cuando actuaba. Oye, puede que vuelva a ello. Algo tengo que hacer ahora, ¿no? Tío, Dead Sick no está acabado. Es un bache, nada más. Volveremos con más fuerza. Envidio esa confianza en ti mismo. Lo sé, y tengo razón. Espera, espera, espera. Ahí vamos. ¡Toma ya! Mucho mejor ahora. También le he bloqueado el acceso al DJ. El salvador de la fiesta. Oye, cuando hayas terminado de maltratar a esos tíos, nos vemos en el centro. Dead Sick va a entrar en la competición. Ahí estaré. No es una pelea justa. No, para nada. Al chico le van a dar una paliza que te cagas. Pero eso hace que sea tan divertido, ¿verdad? Nos gusta ver cómo aprende por las malas. Sí. Quiero decir, para que pueda recuperarse y superarse a sí mismo, ¿no? Estás intentando convertir esto en una metáfora de Dead Sick, ¿verdad? A ver, si quieres que Dead Sick siga funcionando, estoy contigo. Pero si lo que quieres es invertir dinero metafórico en ese tío, no. Se irá a la mierda y se quedará en la mierda. Sí, va a perder. Oye, ¿vas a participar con nosotros? Sí, me apunto. ¿Dejando tu firma? Siempre. No la de Dead Sick. No me parece correcto, ¿sabes? Venga, no me cortes el rollo. Estoy intentando pasármelo bien. Y yo. Nosotros, Dead Sick, vamos a participar en el desafío de hackeo. Y a ganarlo. ¿Y los demás qué piensan? Les parecerá. Tengo una cara bonita. Pues sí que la tienes. ¿Ves? No hay problema. Lo haremos. Y todo saldrá bien. Lo tienes todo pensado, ¿verdad? Nah. Pero sé que si consigo que vuelvas al modo Sitara, lo resolverás casi todo por mí. Joder, qué peligro tienes. Ver a la escultura fea cuando estés lista. Vale, allí nos vemos. Joder, ¿quién es tu amiga? Oh, es Susan. Es una profesora de segundo año de Milwaukee. Tiene 32 años y conduce un... Mola. Oye, vamos a quedar en la escultura grande para una foto de grupo antes del desafío. Cuando tú quieras. No pretendía cortarte el rollo. ¿Rollo? Aquí no hay ningún rollo. Solo le estaba explicando a Susan que, si el ajuste de la aguja del ralentí es demasiado fuerte, el motor va a fallar por exceso de combustible. Es de cuatro ciclos y eso puede ser la bomba para él. Sí, claro. Es cierto. Vale. Bueno, allí nos vemos. ¡Vamos! ¡Concursantes! Este es el último aviso para el desafío de hackeo Joderwood. ¡Vamos! ¡No se lo pierdan! ¡Vamos! Vale, tíos, venid. Necesitamos una foto. Intenta salir guapo en cámara, ¿eh? ¡Siempre! Bien, parece que el desafío ha empezado. Josh, ponte con los números y a dar soluciones. Grinch, te toca el Jabberwock. Déjalo preparado. Rayxio, crea interferencias para los rivales. Ralentízalos. Sitara y yo hackearemos esto. ¡En marcha! ¡Dead sick! ¡Vamos, chicos! El dron está ahí si necesitas mejor pista. Ya casi estoy. Estoy dentro. Vale. ¿Qué diablos es esto? ¡Qué bueno! Un gesto obsceno con énfasis. Deberíamos centrarnos. Hay un cronómetro, creo. ¿Puedes hackearlo? Por supuesto. Deja de moverse, joder. No te metas con Sitara. No te metes con Horacio. No te metas con Sitara. No te metas conWelcome. No te metas con mucho. Dejo de moverse, من el del ESC. Por supuesto. Oh, vamos a estar muy bien. No te metas con écrit x2 yit. No te metas con vu´s soluciones. No te metas con Melas con torno. ¡Gente! ¡Apartaos! ¡Está ardiendo atrás! ¿Y cómo lo sabes? Porque tiene que salir ardiendo. ¡Es imposible que no arda! ¡Te lo dije! ¡Joder! ¡Esto es la caña! ¡El Jabberwog! ¡Con ojos llameantes! ¡Soy yo! ¡Soy Ray! ¡Yo Coraiso! ¿Qué tal todo? ¡Muy bien! ¡Soy Marcus! ¡Tú quién eres! ¡Soy Ray! Tenía que haber puesto más gasofa. ¿Queréis alimentar el cerebro? ¡Cincuenta gramos de locura sacrosanta! Colegas, me voy a desconectar. Nos vemos al otro lado. Eh, Coraiso, ¿estás bien, tío? La palabra bien, ya no significa nada. O sea que sí. No mencioné que estas amiguitas van bañadas en ácido. Ah, Josh... No pasa nada, usan alucinógenos en ensayos clínicos con... Aspis, as, aspis... A Josh ya le sube. Venga, te buscaremos algo que mirar. Vale, vale, colega. No eres Ray. Eres Ray Raymond, Kenny Ray. Todavía tengo tus viejas revistas de hackeo. Recuerdo que leí Wordraver e instalé una antena en la mochila de la bici. Sí, si incluso sigo usando tu viejo rootkit. ¿Fuxty? Sí, coño. Vaya, pensaba que no erais... Más que unos frikis. Quizá me equivoque, pero... Tu gente hace mucho ruido, sin ningún propósito. ¿Eres su jefe? Encontré a Wally. No, tío, la cosa no va así. Dedsec tiene una regla. Ni ejército personal, ni jefes. Ya. Bueno, pues antes te he visto dirigiéndonos. No, tío, eso es justo lo que queremos destruir. El sistema que tenemos es una puta mierda. Y cualquier chaval de los que pisan la arena va a decir eso mismo. Palabras manidas, tío, muy manidas. Vale. Hace unos años, este sistema retorcido me marcó como riesgo delictivo. Me vinculó a un marrón que no hice por probabilidad. Y ahora, con CTOS, está en todas partes. Lo veo incluso a nivel... A nivel subliminal. ¿Te has multiplicado? Sí, tenemos tendencia a hacerlo. Lo que llamas subliminal... Es un bellwether, Marcus. Tienes buen ojo, chaval. Pero lo subliminal es pasivo. El programa bellwether... Es control. Es como un puñetazo de Orwell y Huxley. Perfiles, manipulación de medios, conspiraciones, consumismo... Todo dirigido por algoritmos predictivos. Y ahora... Se está estableciendo en el centro de Silicon Valley. Y alguien en Blue... Usa CTOS para pasarle datos. ¿Me estás reclutando? Rabio. Rabio de ganas de darle a Bloom un ostión en las pelotas. ¿Puedo ayudaros a subir la apuesta? ¿Eh? Deja que mate al verdadero Jabberwock. Camina conmigo, Marcus. ¿Qué mierdas? Mierda. Marcus, levántate. Vamos. ¿Qué, tío? Oye, he pasado la noche con una señorita muy desnuda y muy tatuada. Alegro por ti. No, no lo pillas, tío. Era una novia de los Sons of Ragnarok. Hay que largarse, tío. Hay que largarse... ¡Ya! Venga ya. Sons of Ragnarok. Vaya. Dijiste que la habíais cagado. ¿Como cuánto? Bueno, estamos en peligro porque mi nombre tiene una diana encima. La gente va a empezar a atar cabos. ¿Dónde cojones están todos? ¿Eso es todo? Suficiente. Hablamos de Bloom, tío. Oye, estás hablando con el mayor enemigo de Bloom. Sí. Llevo años esquivando a esos cabrones. Si quieres, te puedo borrar del sistema. Dame dos horas. ¿Así de simple? Igual tengo que sacrificar una cabra para el ritual. Pero sí, sin más. Aquí está. Llevo buscándote toda la mañana. En Suelter Skelter no tienen objetos perdidos. En el desierto la política es de lo encuentro y me lo quedo. Puñetas hace ese aquí. Sí, Marcus. ¿Por qué invitas a desconocidos? Mira, ha salido sí, ¿vale? Huíamos de unos motoristas, ¿vale? La verdad, eso da lo mismo. Es buen tipo. Ah, es buen tipo. Me alegro. Porque estas cosas las discutimos en grupo. Lo sé. He hecho mal. Pero ya conocíais a Ray, ¿no? Pues quiero presentaros a Raymond Kenny. ¿Ese es Raymond Kenny? Te creía más... limpio. Ya, me lo dicen mucho. ¿Me das un abrazo? Sí, pero solo... Sí, eso también me pasa mucho. ¿Nos lo quedamos en plan hacker interino? Nos vendría bien su ayuda. Puede, podría, puede quedarse, ¿no? Debería, debería quedarse. Bueno, vale. Pero como nos la juegue alguno, le arranco los huevos de un tirón. Mensaje recibido. Bonita corra. Bonita máscara. Vale, paz. ¿Una vera? Ah, sí, me vendría bien. O dos. Gracias. Dadle al hombre algún cacharro. Nos va a enseñar su magia. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!